El trabajo ayuda a la calidad de vida de la persona, solo por el hecho de no tener que desplazarse de la oficina y durar dos horas o tres horas desde la mañana y la tarde para desplazarle. Es mucho más productivo. Yo estoy aquí porque quiero aprender, quiero saber. Esto ya es una persona que culturalmente ya ha entendido que es de trabajar.